En los ojos de mi niña, contra compás de otros llantos, anda una oscura nostalgia de cosas que aún no han pasado. La calle le echó los naipes de odiar y contramarcados. La madre hilaba perezas y el padre arriaba fracasos. La vieja tristonguería del blues de los lunfardarios, no que soy yo mi marido, que otro al lomo de su gato. La espalda, la voz, la cadera, la crencia, los lechos sainos, le van de vulca en la espalda las ganas de veinte machos. De la noche cuando llueve, siempre igual siempre en su patio, le cuentan tangos de hadas, las focas del subterráneo. Setenta veces los siete, vientos de sur la han alzado. Solo a mi voz ella entorna, su piel, su rosa y sus años. Por teto corrió un consueño, vos nunca me alcanzarás. Soy rosa de oro y te quiere, ya nunca me alcanzarás. Terras de noche, María, de este cantón porteñato, con la trenza destrenzada y el sueño desabrochado, camioneros que estiván bronca al mercado, que harán un ramo de crelos y un coro de navajazos. Más allá, los masallaces, nocheteros y embuiscados, los hilos de barba zurda la insultarán con milagros. Las lluvias mandradoreras de una sucia con un lado, le harán trece mordeduras en las líneas de la mar. Y su beso, que era un poco de asafrán y de descano, se sabrán nueve columnas, como si fuera un atraco. Setenta veces o siete asombros le habrán robado, le quedarán trece el río y los ojos de su gato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.